Omar Murillo ha sido reconocido desde hace mucho tiempo en Colombia por sus personajes en telenovelas y ahora con su personaje de Tarsila en redes sociales fue invitado a la casa de los famosos y todo esto para ser parte de este grupo de celebridades que se iban a encerrar en esta casa 24-7 por un premio de 400 millones de pesos, recientemente está haciendo tendencia por su manera de actuar pues este hace parte del team Infierno, el cual les volteó su voto y se fue a votar por otra persona dejándolo solo para quedar bien, sus compañeros lo enfrentaron y le dijeron que porque había hecho esto este no les dio la razón y él decía que iba a votar por quien le decía su corazón además de esto, recientemente tuvo una discusión con la segura donde le dijo que ni siquiera la conocía y la trató de una manera bastante grosera por la cual hizo que la segura se pusiera a llorar realmente estas actitudes de Omar están haciendo que su equipo no lo quiera y ya no confíe en él pues dice una cosa y hace otra, además de eso, está alzando la voz muchísimo dentro del reality haciéndose coger fastidio de alguno de sus compañeros y obviamente en redes sociales hay también quienes lo critican y le dicen que es un falso ¿qué opinan ustedes de esta situación? déjenmelo saber en los comentarios ¿qué opinan ustedes de esta situación? déjenmelo saber dentro del Raúl